Oye, este año muchos usamos el tiempo de estar en casa para reinventarnos, pero ¿tú sabes quién se reinventó de verdad? El Black Friday de Walmart. Este año Walmart te trae tres superventas de Black Friday durante el mes de noviembre. Con cientos de ahorros exclusivos en tienda y los hot items, artículos exclusivos que reservas online y pagas y recoges el día de la superventa. Visita walmartpr.com diagonal superventas para que conozcas los detalles y protocolos de seguridad. Termina el año ahorrando con más conveniencia y seguridad en las superventas de Black Friday de Walmart. Muy bien, bueno, y me dicen que conseguimos por vía telefónica la ganadora del Jeep de nuestra buena gente de Selecto. Fuerte el aplauso para Estela. Estela Cruz Torres. Estela, buenas noches. Buenas noches. Estela, te acabas de llevar un Jeep nuevo de paquetes, muchacha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y qué bueno ser esto, que me da la oportunidad de poderle ganar este Jeep. Qué bueno. Estela, ¿ustedes son de qué pueblo? De aquí de Cuamo. De Cuamo. De Cuamo. Y está ahí con su esposo, con toda la familia. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo lo supo? Estaba viendo el programa, la llamaron y se lo dijeron. Sí, le llamaron amistados y familia. La llamó todo el mundo y dijo, ¡pon Puerto Rico, gana! Estela, te llevaste el Jeep. Ay, gracias a Dios. Es mi supermercado favorito, ¿sabrá? Qué bueno, qué bueno. Porque yo también hago mis compras. Muy bien, muy bien. Estela, pues te llamamos para felicitarte y de parte de nuestra buena gente de Selecto, desearte muchas, muchas felicidades, mi amor. Gracias, Estela. Gracias, gracias a ustedes. Ok. Muy bien. Estela se acaba de llevar la Jeep cero milla. Wow. Una Jeep que... Y está... Estela, está aquí en el parking de Telemundo. ¿Está bien? Cuando venga me avisa para yo mismo entregarte la llave. ¿Está bien, Estela? Sí, sí, sí. ¿En el parking de Telemundo? Sí. ¿Cuándo puedo pasar? Eso lo cuadramos ahora. ¿Está bien, mi amor? Felicidades. Ok. Ave María, se llevó la Jeep. Pero ahora yo estoy listo para jugar Encuentres Rojos. Gracias a nuestra buena gente de MMM, Jadie. El plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Oye, pensionado de la Universidad de Puerto Rico, para cuidar tu salud y tu bolsillo, quédate con MMM Alianza. No dejes que te confundan. MMM ofrece los beneficios que buscas, como cero en copago en medicamentos de marcas e insulinas, dental comprensivo y limitado, con 0% de coaseguro. La MMM Flexicar con 3,000 dólares anuales y te pagan un nuevo smartphone. Recuerda que tienes derecho a la libre selección y pago directo al plan de tu preferencia. Cámbiate ya a MMM Alianza. Llama ahora mismo al 1-833-647-9520. Tienes hasta el 30 de noviembre. Yo tú llamo ahora mismo porque MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Oye, tengo por ahí por vía. Súben a Juan. Juan, buenas noches. Buenas noches. Juan, ¿de qué pueblo es usted? De San Sebastián. De San Sebastián. Juan, yo tengo aquí, encuentre el rojo y voy a traer a Finito para acá para que te ayude. ¿Estás de acuerdo con que Finito te ayude? Vamos a ver. Sí, sí. Ok. Juan, mira, yo tengo tres tacitas por cada línea. Si tú encuentras la roja en el lado de Finito, en mi lado o en el centro, te lleva 20 pesos por cada una. Empezamos contigo, Juan. ¿Dónde está la roja en el lado de Finito? ¿En mi lado o en el centro? ¿Dónde? En el lado suyo. En mi lado. No, estaba en el centro. Finito, ayuda a mi amigo. Juan, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. Juan. Sí, tiene 20 pesos. Eso. Voy por ti, Juan. Voy por ti. Juan, ya tiene 20 pesos. Juan, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro, papá? Finito. ¿En el lado de Finito? En el suyo. Ah, en el mío. En el mío. Ok. ¿Y eso es? No, estaba en... Estaba en mi lado. Estaba en el lado de Finito. Finito, ayuda a mi amigo Juan. ¿Dónde está la roja? ¿En el lado tuyo, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro, eso es. No, estaba en el lado mío. Juan, ¿usted me dijo que es de dónde? ¿Del Ares? San Sebastián. San Sebastián. Ah, de San Sebastián. ¿Está trabajando ahora mismo? ¿Está pensionado? No, soy pensionado. Estoy enfermo. Ok. Soy sobreviviente de cáncer. Sobreviviente de cáncer. Sobreviviente de cáncer. Y va a estar todo bien en el nombre de papá Dios. Así lo afirmamos, Juan. Ahora me utilizo un medicamento que tengo que comprarlo porque el plan no me lo cubre. No voy a mencionar el plan. ¿Hace cuánto tiempo que le ganó al cáncer, Juan? Hace como seis años. Hace como seis años y le está ganando la batalla, Juan, y va a estar todo bien. Adiós, mira. Es claro en Dios. Sí. Vamos allá, Juan. ¿Quién va? Finito, Juan. Juan, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro? En el lado de Finito. En el lado de Finito. No, estaba en el lado mío. Finito, ¿dónde está? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Sí, tiene 20 pesos. Vamos arriba. Juan, ¿dónde está la roja? ¿En el lado de Finito, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. No, estaba en el lado de Finito. Finito, ¿dónde está la roja? En tu lado, en mi lado o en el centro. En el tuyo. En el mío. No, estaba en el centro. Juan, ¿dónde está la roja? En el lado de Finito, en mi lado o en el centro. En el centro. En el centro. No, estaba en el lado mío. Juan. Juan, la última oportunidad mi amigo, Juan escúcheme bien, mire Juan, Juan de San Sebastián, 200 dólares Juan, mi amigo, Juan, las palabras que yo le puedo decir en este momento, que es lo que realmente nos puede ayudar, mire, agárrese de papá Dios, ese es el que puede decir que va a pasar con nosotros, Juan, Dios te bendiga, Juan, agárrate de papá Dios, ¿está bien? Gracias. Y mira, Juan, nos olvidamos del juego, eran 200 pesos, yo lo voy a subir a 400, te voy a dar 400 dólares para que tengas tu medicamento, para ayudarte, para poner este granito de arena ahora en esta Navidad, Juan, Juan, 400 dólares, sigue cuidándote, ten mucha fe, y no dejes de cuidarte, no dejes de cuidarte y lo que te dije, mira, agárrate de papá Dios, estoy muy agradecido. Gracias, Juan. Juan, éxito, y sabemos que vas a seguir ganándole la batalla al cáncer, vamos a una pausa, este Puerto Rico gana. Juan, es el Puerto Rico gana. Juan, es el Puerto Rico gana. Juan, es el Puerto Rico gana.